Pero le puso stop Y esa mami solamente quiere uno que le cante unos drill Que la saca a la street, que le cambie el chip, que sea como un G, G, G ¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? Lo que estabas escuchando en la intro es MrBeast, mi última canción Te la dejo en el desplegable acá arriba, la tenés en la descripción La tenés en Berti, espacio acá en el canal de música Anda a escucharla y después me decís qué onda, más vale, más vale que sí Antes que nada gente, estoy un poco engripado Así que son como a las 2 de la mañana, me acabo de pegar una ducha Sábado de la noche, estoy grabando un par de reacciones Y estoy un poco matado, así que bueno Si me tengo que sonar los mocos, estoy tomando una agüita o algo Bánquensela loco, espero que anden todos muy bien Y cuídense de la gripe que anda full Hoy vamos a estar escuchando Apaga el Cell de Floyd Menor Canción que tiene casi 2 millones y medio en 8 días Locura, locura total Tenemos video acá de Ignacio Cruz por lo que veo Así que mandémosle de una que quiero ver qué onda que andan pasando por acá amigos Floyd Menor está recontractivo, lo vi el otro día que estaba ahí en el top de oyentes Locura total, vamos para ahí Mándale nomás A ver Auto Casa La chica del video por lo que parece ser Ok Una vocecita filtrada de fondo Ok A ver qué onda Ok Y hace una pausa antes que arranquen los chanteos Creo Creo que ya escuché algún tiktok amigo Ustedes saben que tiktok está reactivo boludo Siempre te sale ahí algún tren de un tema que está por salir o que ya salió O lo empiezan a mover de antes de que sale incluso Locura Bien Muy estética Gata Only, lo siento Como ese mismo estilo de perreo y demás En cuanto al beat, la producción de las voces Creo que va muy por ese lado Y que bueno, que Floyd Menor está haciendo bien las cosas Este tema salió hace 8 días Había sacado otras un mes Tiene que aprovechar lo máximo posible Y activar ahora que bueno Acaba de pegar con Chris MJ Un zarpado hit Chris MJ vi que también sacó música Después la vamos a estar chequeando A lo que hoy es que tiene que aprovechar Literalmente cada Un mes Mínimo Sacar Sacar música Aprovechar Aprovechar a tirotear las redes sociales Cortísima Bien Vamos a ver con la estética de los chanteos Pará, pará, pará Te está gustando la reacción No te olvides de darme una oportunidad en mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte que hay un par de temas De un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau, chau, chau Ah, bueno el video, amigo Ah, va Es pegadizo, bludo Está ido, amigo Está ido Eso me gusta Me gusta como es el juego de palabras Siento que estamos en un flow y menor Bastante como nuevo, ¿no? Como que antes tenía un sonido más sucio Igual también era por el tema de los beats que usaba Estoy hablando de Palabropa y todos esos temas Siento que ahora está en un mood más Más chill y más perreo No sé si la palabra es comercial, ¿no? Pero un sonido como más envolvente incluso y todo, ¿no? Como que ha cambiado la onda de sus producciones también Y creo que eso está piola, ¿no? Está como tirando una evolución hacia el sonido, por así decirlo Estético de su música Que quiere, que está buscando él y su equipo Bien ¡Oh! ¡Ah! Esta parte Creo que esta es la que escuché en TikTok Creo que sí, ¿eh? Me sonaban estas voces Que ahora estoy un poco perdido Creo que me sonaba un poco esta parte Que ya veo que es la que la otro Bien, cuando decía estética de video de Gata Only Me hizo acordar un poco por el tema de No sé, también igual porque lo hizo Ignacio Cruz, ¿no? Como el hecho este de combinar mucho Las toman el estudio como las toman la casa y demás Siento que va como con esa misma estética Incluso lo apaga el cel Se puede relacionar quizás con la barra del Del iPhone de Gata Only Y también, no sé, como que se puede agarrar un poco por ese mundo Bien, si me ven un poco con cara matada a gente Estoy ingripado No, no hay con que darle No sé si tengo fiebre o no Estoy acá relajado en la compu reaccionando un poco Así que les pido mil disculpas desde ya Che, me gustó, me gustó, me gustó Quiero ver Condá como va O sea, tiene casi 3 millones en una semana Locura Me sirve Siento igual que si lo escucho un par de veces más Se me pega más Están buenos los beats Ya tú sabes quiénes son Ah, Lewis Homme Bien ahí, boludo Bien ahí el Lewis Saludos para Lewis Capo, capo Bien Me sirve, me sirve Quiero escuchar el álbum de Floyd Menor Me gustaría escuchar el álbum ya con toda la estética de sonido Y quiero ver también en qué va a derivar su carrera ya en esta segunda etapa del año Bueno, después de que ni nada más ni nada menos venga a meter un hit mundial Pero totalmente Yo la verdad Gata Only no sé bien No sabría decírtelo bien Pero creería que está en top 5 de canciones más pegadas de Chile De la historia, del género urbano creo yo Al menos Si alguien lo sabe me lo va a decir mejor Sin bailación comenten que leo todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Suscríbanse al canal de reacciones por acá abajo Pero sobre todo no te olvides en darme una putinón y canale música Y esa mami solamente quiere a uno que le cante un thrill Que la saca a la street, que le cambie el chip, que sea como un G, G, G Que la lleve a gastar y no le diga nada y le sube el kick, kick, kick Que la deje flasher cuando quiera matar, consumirse en un mil